Sí, hemos conocido que hoy el Consejo de Ministros y tras la reunión técnica, que espero no he visto aún la información, sean criterios absolutamente objetivos e incuestionables, designa a otras dos candidaturas de otras dos ciudades. No era sencillo, lo había dicho, en el caso de la Agencia Aeroespacial competíamos con 20 ciudades más, 21 candidaturas, en el caso de la Inteligencia Artificial 14 candidaturas, pero ahí ha estado Canarias, ahí ha estado Tenerife y Gran Canaria, como también Fuerteventura, y seguimos defendiendo cómo hemos conseguido el que Canarias en positivo avance. Ya tenemos el centro vulcanológico en nuestra tierra, tenemos la semana próxima aquí la cumbre de la OCDE, que es la única cumbre que va a haber en Europa, será en España y será en Canarias, como seguimos trabajando para la Agencia Europea del Turismo. Y por tanto Canarias seguirá buscando apoyo en todas las candidaturas que sean posibles, porque yo creo que la Canaria que se precisa es la Canaria que mire en positivo el futuro y que camine con la cabeza bien alta para conseguir retos. En estos casos también, si hay otras candidaturas, hay que ser deportivo, y repito, espero, seguro que es así, que haya sido objetivo, pero eso no quitará para seguir caminando con los logros conseguidos y con los que vamos a conseguir. Gracias.